psst, que pasó loco que onda loco, como esta toda la raza un saludito aqui de parte mia loco, que mas pues y asi rapidito loco queria mandarle un saludito a toda la gente de guatemala loco, simon si pues, como ya ves, entonces papas hey, ya saben que va a decir mas que no se clave, no me putes también a la raza de honduras ahi vamos con todo es el tema de hoy cansados, hartos apestados de tanta publicacion estamos hartos, querido pueblo trabajador del verbo trabajador como? del verbo trabajador jejeje, esta neurona me esta fallando maje, yo por lo menos en mi caso loco yo nunca publico nada me cae el corvo maje jejeje, por lo menos pero las mujeres dicen esto ay si me voy a tomar unas selfies para los amigos para ti con amor y es que todo tiempo las mujeres estan tirando fotos en todo lado pero yo nunca he visto en el baño ahi una selfie ah verdad yo nunca he visto eso o cuando llegan tarde loco a la oficina de trabajo o a la escuela y van a tomar una foto y digan unas selfies porque el profe esta amputado conmigo porque llegue tarde clic y otros selfies pues mi patrón me va a correr clik me va a correr 気 pues le damos otro click a otra foto y hay personas que guardan todas esas fotos las guardan yo conozco una amiga que la guard tiene como 6m 300 millones de fotos porque todas las selfies que se las ha tomado las ha guardado el loco esta maje no se pone nada el loco la mujer siempre vive tomándose la foto el loco mamasota rica y apretadita como dijo el general otra de las cosas y los hombres hacemos loco cuando vamos a salir aunque no parezca pero los hombres somos vanidosos unas selfies para la amarilla para la Josefina unas para para la maestra también tal vez me pasa las materias a maje como yo soy muy macho maje me voy a tomar una una foto unas selfies como mi charro nuevo pues y mi bigote pues simón con el pecho peludo aquí ve ay era esta gozada aquí ve clic y los huevo papá como dice como dice y yo me pregunto cuando uno se está muriendo será que nadie ha subido una foto ay me estoy muriendo te dejo la casa te dejo el carro y una foto pal fish pal fish pal face maje pal fish ah pues ya estoy muriendo de verdad maje una foto pal facebook clic ay ay esto es un anuncio pagado por favor niños cuando sean jovencitos no tomen no fumen no se prostituyan porque el cerebro que amanece cansado y agotado por lo menos loco cuando yo esté muriendo yo me tiro una selfie maje aunque ya la esté tirando la pata de ula me entiendes estirando la pata de gallina loco me tiro la selfie pues la selfie y voy a seguir todo el día con la maldita sesh y esto ha sido todo nada más les vamos a hacer los tres puntos madre porque no los podemos hacer los tres puntos loco los tres puntos madre como que que feo se oye eso babo pobrecito Chris estás acabando ya los últimos días ya Dios que nos agarre con pesado punto número uno cuando usted tire selfie no se ande tirando las fotos en los baños atrás no se ande tirando con el gran vergo de toallas allá atrás loco todas chucas no se huele porque uno no puede devolverlo en el en el lo que quiero decir es que no se anden tomando fotos locos con el vergo de calzones chucos allá me entiendes atrás en el baño con la cortina toda pestosa tómense en un lugar bonito pues salgan a aguantar frío allá afuera men en la calle o váyanse al río allá a la cuestona al cerro al palo de manco tómense una foto diferente no es que en el mismo lugar loco ya aburrís con la misma foto en el mismo baño en el 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 baño punto número dos cuatro dos dos más si usted se va a tomar una foto loco por favor deja de andarle zapatos tanto filtro ya sabemos que usted es bellito usted se creció conmigo fue a la escuela somos vecinos somos primos somos amigos yo ya se como usted de fello y de fellita pues entonces para que le andan poniendo filtro de las cejas filtro de los cachetes rojitos filtro de los noquiques filtro de las y se arregla un vergo loco y entonces ya no se van a tomar fotos de ustedes pues todo retocado ya no ocupan cirugías ni nada el photoshop lo hace todo y hasta la saliva estoy botando yo por favor papaito lindo y mamaito lindo chula hermosa preciosa hermosa punto número 3 así me llamaba mi maestra de inglés ay Chris vas a venir punto número 3 para todos aquellos íbaros patarrajadas indios del monte que nunca tienen una foto de perfil en las redes sociales tomense una selfie y ya más se dejen andar poniendo la foto del caballo del damero del río de la cascada del helicóptero y que del carro y maje ya maduremos loco tomémosle una selfie maje pero que sea colider loco que esté feo pues narizón ahí todo ojerudo como yo me entiendes y esto y esto es todo loco lo vamos a oechar la próxima semana loco y les pido una oración por mí porque voy a entrar en un retiro para limpiarme con ruda con hierbabuena con bivaporub con folitol y cola de lacrán y todas esas cosas me entiendes saludito maje para todos ustedes gracias por apoyar suscríbete si no aguantan ocho minutos en youtube pueden visitarlos en 15 segundos en instagram y si no aguantan 15 segundos en instagram pueden visitarlos en bye que son 5 segundos madre para checas más pierden viendo porno ustedes loco ahí lo veamos loco y si no aguantan y si no aguantan